Para empezar el día Buenos días, lunes 18 de junio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. Fue detenido a las afueras de un restaurante en la Ciudad de México, Luis Ángel N., exfiscal general del estado de Veracruz, durante el gobierno de Duarte, después de que en mayo se liberara una orden de aprehensión en su contra por presunta participación en el delito de desaparición forzada de 12 personas, en su modalidad de entorpecimiento de las investigaciones. La tormenta tropical Carlota provocó caídas de árboles, techos de láminas espectaculares, cortes de energía eléctrica e inundaciones en por lo menos 14 municipios ubicados en las costas de Guerrero. La Secretaría de Protección Civil en el estado reportó que en estos 14 municipios se inundaron 20 viviendas, se cayeron 45 árboles, la mayoría en Acapulco y en la costa grande y chica. El Servicio Sismológico Nacional informó que un sismo de magnitud 5.6 grados sacudió Chiapas la noche del domingo. Datos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala informaron que el epicentro se registró en Guatemala. En el departamento de Escuintla, cerca del volcán de fuego, hasta el momento no se registran afectaciones. Donde también se registró un fuerte sismo de magnitud 5.3 fue el suroeste de Japón, afectando principalmente a Osaka. Hasta el momento se reportan dos personas muertas y más de 41 heridos. La madrugada de este domingo, autoridades capitalinas hallaron diversas partes que pudieran ser dos cuerpos humanos. Estaban acompañadas de un mensaje en la esquina de la avenida Insurgentes y Flores Magón, en la colonia Nonualcot-Latelolcot, en la delegación Cuauhtémoc. La Procuraduría General de Justicia informó que se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso. Cuatro mexicanos resultaron heridos en diferentes hechos durante las actividades de la Copa del Mundo que se celebra en Rusia. El primer hecho se registró en el tren de Berlín, donde dos turistas mexicanos resultaron heridos de gravedad al ser afectados con un cuchillo por un desconocido. Ambos jóvenes fueron trasladados al hospital donde se recuperan de sus lesiones. Horas más tarde, un grupo de al menos ocho personas fue arrollado por un taxista que perdió el control de su vehículo. Entre los lesionados hay dos aficionadas mexicanas, quien también se recuperan en un hospital. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TVC.